¡Oíste! El tiempo llegó, un hombre de hechos, José Perales, mi diputado, PRM. El tiempo llegó, el pueblo dijo, es hora del cambio, no te quedes no, como alcalde ya cumplió. Y como diputado lo hará mejor, y con José Peralta, tu ser humano lleno de bondad, el pueblo decidió, el progreso en tu mano está. Es que el pueblo sigue confiando en ti, porque tus hechos hablan por ti, Dios te ha dado un corazón para que cuide y ame a tu población. Sí, qué bendición, José Peralta la solución, un diputado con mucha misión, que ama su frente de corazón. José, José, José Peralta, José, José, José Peralta. Y tu José Peralta, tu ser humano lleno de bondad, el pueblo decidió, el progreso en tu mano está. Y José, 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 José Peralta. El tiempo llegó, un hombre de hechos, José Peralta, mi diputado, PRM. El tiempo llegó, el pueblo dijo, es hora del cambio, no te quedes no, como alcalde ya cumplió, como diputado lo hará mejor. Y con José, José Peralta, tu ser humano lleno de bondad, el pueblo decidió, el progreso en tu mano está. Es que el pueblo sigue... La población de Maho que siempre nos da el apoyo, que confía en nosotros, que como lo hicimos bien y lo hemos estado haciendo bien en el ayuntamiento, así lo vamos a hacer como diputados. El tiempo llegó, un hombre de hechos, José Peral, mi diputado PRM. El tiempo llegó, el pueblo dijo...